Esto es Cumbia Pero antes de seguir bailando, hacemos una pausa para comenzar con el resbalón Y es que al alcalde de Monterrey le llegaron por atrás Y en esta semana también tuvimos resbalones deportivos Primero, al carro de Javier Aquino se lo cargó la grúa ¿Pero cómo quieres que camines si hace un mes que no le pones agua? ¡Ay! ¡Hace un mes! Yo tengo la gargachita más cuidadita y singular Y aunque anda puja que puja, nadie le empuja para arrancar Y después, a Edwin Cardona no lo dejaba entrenar su hijo ¿Por qué quiere usted abandonar al niño? ¿Cuál abandonar? ¿Cuál? ¿Es usted un padre desnaturalizado? ¡No, no, no! ¡Silencio! O agarra usted ese niño o lo meto a la cárcel por toda la vida Lo que pasa es que tienes ambrosia Vamos a buscar la comida Ya no llores, ya está bien No hay cosa más sublime que tener un hijo Cuídelo mucho ¡Buen hombre! Pero esta semana también tenemos diputados A ver, yo no traigo la agenda de ustedes No, es la agenda que ustedes aprobaron No me levante la voz, por favor, compañera Ah, si la puede levantar, ¿con qué derecho puede levantarla? Eso es ser macho y pedante ¡Pedante yo! Hemos abatido un rezago de todas las legislaturas pasadas Lo tengo eliminado Y de lo que tenemos, al día de hoy lo tengo al día Así que si van a decirme algo, pues es para felicitarme Porque he hecho muy bien las cosas Así que si van a decirme algo, pues es para felicitarme Porque he hecho muy bien las cosas El día de mañana, la gente nos va a juzgar por burocráticos Por lentos, por flojos Y la semana pasada, Francisco Céspedes visitó Monterrey al día Y se pasó de Don Juan con Alexia Pero se quita todo con tu mirada Ay, Dios Con tus ojos Y con otras cosas que no voy a decir Porque a lo mejor tienes novio Yo soy una muchacha de siempre Yo ese defecto se lo corrijo rápidamente ¿Cómo puedo cambiar esta angustia que no llega al fin? Y empezar a encontrarle pedazos al mundo A pesar de ti A pesar de mí Te voy a hacer pedazos Alexia Dime A ti se te ve a 10 kilómetros de distancia Te lo juro Tienes una belleza impresionante Eso es algo que a ti no te interesa Todo lo tuyo me interesa Vemos 11 y 13 en Pabellón M Hotel Alcira Habitación Para nada, con todo el respeto Adiós chiquitita Y antes de que él le siga Mejor le seguimos nosotros Pero con la bailada Senso Pina Y en Ronda Bogotá El papá de los politos ¡Ajá! ¡Weeeeee!